¿Cuál es el siguiente color que necesitamos buscar? ¡Azul! ¡Correcto! ¡Vamos recolectores! ¡Busquemos algo azul! ¡Hola, Trici! ¡Estamos buscando algo azul! Para la máquina arcoíris. Nos ayudaré con mucho gusto. Compré un mollo azul. Esta es una de esas cajas. ¡Oh! ¡Sí que son muchas cajas! ¿En cuál está? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡No lo recuerdo! ¡A quedarnos prisas! ¿Nos ayudan a buscar la caja que tiene el mollo azul de Trici? ¡Gracias! ¡Oye, Trici! ¿Qué tan ancho es tu mollo? ¡Mmm! ¿De este ancho? ¡Exactamente! ¡Oh! ¿Esta caja es lo suficientemente ancha? ¡No! ¡Esta caja es de no! ¡Aquí tienes, ¿no? ¡Ah! ¡Sambretú! ¡Bien, recolectores! ¡Ayudemos a Donald a cortar la cinta! ¡Hagan ligeras con sus dedos y corten, 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 corten! ¡Estupendo! ¡Encontraron el quinto color del arco iris! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul!